Siempre triunfa. Construir las prioridades de trabajo para el presente año consistió el objetivo principal del intercambio del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas con cuadros de la provincia de Holguín, dirigentes de base e invitados. El encuentro estuvo presidido por la miembro del Buró Político y Secretaria Nacional de la FMC, Teresa Marelle Boé, Arelis Marrero Guerrero, miembro del Comité Central y del Buró Provincial del Partido, y Elizabeth Martínez Quintero, secretaria general de la Organización Femenina en el Territorio. Entre los principales tópicos abordados en el diálogo destacaron las alternativas empleadas durante los tensos momentos vividos con la situación energética y el recrudecimiento del bloqueo en el pasado año, así como el papel de las féminas en la búsqueda de soluciones. Las federadas holguineras también se refirieron a la participación de la mujer cubana en el crecimiento económico del país, los logros alcanzados por las mismas desde el triunfo revolucionario, las proyecciones organizativas para la etapa que se avecina y los retos que deberán enfrentar. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.